La República Dominicana es y seguirá siendo el líder del turismo en el Caribe y Centroamérica. Nosotros tenemos un compromiso irrefutable de seguir promocionando, fortaleciendo y expandiendo el turismo en la República Dominicana. La pandemia del COVID-19 ha afectado el turismo en el mundo y por ende en la República Dominicana. El mes pasado de julio a nuestro país llegaron 54.000 turistas. Si lo comparamos con julio del año 2019, donde llegaron más de 420.000 turistas, llegaremos a un número claro y preciso de que la ocupación hotelera en el país anda en un 5%. Para nadie es un secreto, el turismo representa el 15% del Producto Interno Bruto de nuestra economía, que otorga de manera directa e indirecta más de 500.000 empleos, que es el fortalecimiento y el pilar de nuestra economía. Y es por eso que este sector, tomando en cuenta que para el año 2020 tendremos una reducción en las divisas de aproximadamente 2.500 millones de dólares por la caída del turismo, que el presente gobierno ha tomado medidas muy claras y contundentes para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. También, desde que fui designado como Ministro de Turismo y en coordinación con el Presidente de la República, salimos a viajar y a tocar puertas. Visitamos en Filadelfia a Alex Osaya y luego fuimos a Palma de Mallorca, donde nos reunimos con Gabrieles Carrer, del Grupo Meliá, con la señora Encarna Piñero, del Grupo Piñero, y con Sabina Fluxer, de Iberoestar. Estos actores representan el 34% de los turistas que llegan a la República Dominicana. Tienen más de 34 hoteles en el país. Y nosotros fuimos con un mensaje muy claro, muy preciso y muy contundente. Vengo en nombre del Presidente de la República y como Ministro de Turismo a decirles a ustedes que su inversión en la República Dominicana es extremadamente importante. Estamos juntos en esto. Vamos a trabajar con transparencia, hombro a hombro, para sacar este sector tan importante hacia adelante. Y no podemos dejar de decirles que desde el Gobierno Central nadie le va a pedir ser socio de ninguna inversión en la República Dominicana, ni siquiera le vamos a pedir, bajo ninguna circunstancia, una sola habitación de hotel. Venimos con una mente clara, con un grupo de jóvenes técnicos profesionales que están dispuestos a entregarse en cuerpo, alma, mente y corazón por este país. Venimos con la visión que tiene el Presidente de la República de ampararnos en organismos internacionales como el PNUD y otros para hacer una labor transparente. Vamos a trabajar de las manos con el sector privado como lo hemos venido haciendo con Azona Ores y su Presidenta, la señora Paola Reinieri, para consensuar. Pero también más adelante vamos a trabajar la publicidad y las inversiones de infraestructuras de manera conjunta. Este Gobierno, en materia de turismo, no será discurso el tema de la transparencia, pero tampoco el tema del cambio. Y es por eso que luego de un fuerte trabajo en consenso con todas las autoridades, el Presidente de la República hoy va a anunciar las medidas que vamos a adoptar a partir de mañana en este importante sector.